Si eres de las que piensa que por tener el colesterol alto estás condenada a comer cosas desabridas y poca variedad, estás muy equivocada, porque hay ciertos alimentos que ayudan a controlarlo. ¿Y sabías que nuestro país posee uno de los índices más altos de colesterol en Latinoamérica? Una gran población de nuestro país, igual que en todo el mundo, tiene niveles de colesterol elevados. Pero hay otro porcentaje también que viene de la dieta y del estudio de vida sedentario que llevamos en la actualidad. De una manera que si bien hay factores propios que no podemos corregir, hay también una serie de factores, principalmente consumir dietas balanceadas y saludables, y también hacer ejercicio y evitar la vida sedentaria, que nos pueden ayudar a bajar estos niveles. Pon mucha atención, porque si tienes problemas de colesterol, una buena opción son las hojuelas de avena, ricas en vitamina B, fósforo y magnesio, los cuales reducen el colesterol malo. Por su parte, la espinaca contiene una gran cantidad de vitaminas y antioxidantes, que impiden la absorción del colesterol en el intestino. Asimismo, el pescado aporta aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que disminuyen el colesterol. Y no te olvides de la palta, que en porciones razonables es un gran aliado para controlar los altos niveles de colesterol. La chía también es muy recomendada, porque su alto porcentaje de ácidos grasos, omega 3, nos ayuda a aumentar la síntesis de colesterol bueno. Incluso los frutos secos contienen excelentes ácidos grasos, que serán perfectos para tu salud. Pero, ¿cuál es la diferencia entre colesterol bueno y colesterol malo? El colesterol malo, lo que ocurre con él es que al estar circulando, es capaz de ser atraído por las arterias y acumularse este colesterol en las arterias e ir formando lo que llamamos placa de ateroma, aterosclerosis, que va a ir obstruyendo de a poco las arterias. En cambio, el colesterol bueno, por el contrario, lo que es capaz de hacer es tomar este colesterol de las paredes arteriales, limpiarlas, por así decirlo, y llevarlo de vuelta al hígado para que se concentre ahí y se mantenga controlado. ¿Y tú? ¿Sabías cuáles son los alimentos que te ayudan a controlar el colesterol? Tienes la vena cuáquer, tienes la chía, la quinoa, que aparte de ayudarte a bajar el colesterol, ayudan a botar toxinas. Yo tengo conocimiento de algunos alimentos, como por ejemplo, semillas como la chía, la palta, el aceite de oliva, y creo que las semillas de linaza y algunos pescados azules. Yo sé que las legumbres, todo lo que son los aceites como el aceite de oliva, aceite de palta, algunos frutos secos, sé que como las nueces, tal vez las almendras. Sigue con nosotros porque a continuación un especialista en estudio nos contará más acerca de los beneficios de estos alimentos.